Un venezolano recién llegado está bajo custodia por presuntamente disparar a policías y cometer múltiples robos en Nueva York. Migrantes piden no ser estigmatizados en este nuevo incidente criminal. Estamos de regreso con las autoridades de Nueva York que identificaron a un migrante venezolano como el presunto responsable de disparar en contra de dos oficiales de la policía de la ciudad. Desde la Gran Manzana, Ángela González tiene detalles y reacciones. Una parada rutinaria a una motocicleta que venía en contravía en Queens se convirtió en una persecución policial cuando el sospechoso, que portaba un arma ilegal, emprendió la fuga y abrió fuego hiriendo a dos oficiales. El sospechoso fue identificado como Bernardo Castro Mato, venezolano de 19 años y con antecedentes criminales, habitante de un hotel convertido en refugio municipal. Más de 80 robos en motocicletas se han cometido desde que comenzó el año y la policía ha incautado más de 15 mil armas ilegales. El alcalde de la ciudad y también expolicía enseñó a la prensa el chaleco antibalas que le salvó la vida a uno de los policías. Pese al aumento de crímenes cometidos por migrantes, recién llegados piden no ser estigmatizados. Los oficiales ya fueron dados de alta del hospital y el sospechoso se recupera de una cirugía por heridas de bala para, consecuentemente, ser instruido de cargos. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.